A pesar de que no se ganó, Racing arrancó por el buen camino, a pesar de que no se pudo llegar a los tres puntos. Sí, sí, siempre creo que en esto se mide por resultados. Nosotros sabemos que lo importante es el proceso, estamos firmes. El año pasado estuvimos firmes, peleamos los dos campeonatos y hoy la idea es la misma, es pelear todos los torneos que nos toque competir. ¿Cuánto cambió? Matías, ¿sentís que desde lo táctico cada vez lo respetan más a Racing? Sí, no sé si respeto, creo que también uno dentro de la cancha siente y normalmente somos dominadores del juego en lo que buscamos. Pero sí, como nosotros respetamos al rival, creo que también hay un respeto del otro lado.